definitivamente hoy en día cuando te vas de viaje seguro que llevas con vos aparatos tecnológicos el celular una laptop cámara de fotos seguro por eso es tan útil e importante considerar un seguro para todos esos aparatos cuando estamos en viaje en este vídeo lo que vamos a hacer es aclarar todos los puntos del pack tecnología que es un upgrade que vos puedes agregar a tu cobertura para estar tranquilo en cuanto a toda la tecnología que vas a llevar en tu viaje bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad de viajeros de asys 365 en este canal vas a encontrar toda la información para poder irte de viaje seguro o para armar tu vida como nómade digital por eso suscribirte para no perderte de nada mi nombre es jorgelina y soy parte de la familia viajera creciendo en el camino llevamos casi siete años recorriendo todo américa en nuestra motorhome y como llevamos nuestra casa a cuestas para nosotros también es súper importante asegurar todos nuestros equipos tecnológicos en nuestra aventura para entrar de lleno en el tema que nos compete en este vídeo vamos a aclarar qué sería un upgrade es una mejora que vos le podés añadir a tu plan de cobertura es decir una vez que vos ya contrataste tu plan de cobertura el que vos sentís que es el indicado para tu viaje le puedes agregar mejoras le puedes agregar estos upgrades por ejemplo te interesa asegurar tus aparatos tecnológicos como estamos hablando en este caso pero a su vez a lo mejor no aplicas para el upgrade de embarazadas o el de deportes extremos entonces esto lo que hace es que el plan básico sea más específico más económico y después cada uno pueda ir agregándole los puntos que en sí le interesan a sí mismo cualquiera de todos estos upgrades los puedes agregar a los planes de corta estadía que son los planes que son por un periodo de hasta 89 días los planes van a ser work cover 6 travel y premium cover a cualquiera de esos planes le podemos agregar cualquier tipo de upgrades ahora qué pasa si vos querés viajar por más tiempo como hago bien no hay problema porque vos puedes comprar tu plan por una copa un plan de corta estadía le agregas el upgrade que necesitas y después puedes renovar tu cobertura estando en viaje estando en el exterior y esto es súper fácil porque lo haces todo online así que de esa manera vos puedes tener el upgrade por todo el tiempo que dure tu viaje es decir que si vos vas a viajar por más de 89 días esto tiene que ser así por lo que decíamos antes de que los upgrades no los podemos añadir a los planes de larga estadía ahora veamos qué es lo que te va a cubrir el pack tecnología lo que puedes asegurar van a ser cámaras de fotos filmadoras teléfonos inteligentes tabletas y computadoras lo que te va a cubrir es por la pérdida robo o hurto de los aparatos tecnológicos que estén dentro de un equipaje registrado y cuando éste esté bajo la tutela de una línea aérea o de otro medio de transporte es decir que va a ser entre él en el momento entre que vos embarcaste el equipaje y en el momento en que te lo tienen que entregar también te va a cubrir si no cuando esté el equipaje dentro de una habitación de hotel por esto que decíamos antes es que hay que tener en cuenta que cuando vos vas a adquirir un pack tecnología tengas en cuenta de declarar los aparatos tecnológicos que tengas asegurados cuando vayas a salir del país y otro dato también importante a tener en cuenta es que el plan cubre hasta 2000 dólares entonces para que tengas en cuenta el costo de los aparatos tecnológicos que vas a asegurar vamos a ver ahora cómo hacer para solicitar el reintegro si sucede alguno de estos hechos en primera instancia tienes que antes de las 24 horas de sucedido avisar a la central de emergencias de la empresa y por otro lado hacer la denuncia policial que también tiene que estar radicada antes de las 24 horas ahora si el equipaje estaba en una habitación de hotel también vas a tener que presentar la denuncia que la administración del hotel haga en cuanto al robo si el equipaje estaba bajo la tutela de una aerolínea ellos te van a entregar un formulario que se llama PIR que es el que acredita el robo y si estaba bajo la tutela de otro tipo de medio de transporte el reporte que la empresa te entregue ahora además de la denuncia la factura de compra o la declaración de aduana esa que hicimos antes de salir al país que tiene que estar con fecha anterior a la pérdida robo o hurto también la factura de compra por la reposición del aparato que tiene que ser por uno que sea de la misma marca y modelo y que tiene que tener una fecha posterior a la de la denuncia policial y esto es porque el reintegro es sobre la reposición del producto pero hay que tener en cuenta que este reintegro está excluido cuando la pérdida sea por custodia o detención de tus pertenencias por las autoridades de aduana contratar esta mejora para tu plan de cobertura tiene un valor de 25 dólares estadounidenses se lo puedes agregar como decíamos antes a todos los planes de corta estadía lo puedes hacer hasta que tu voucher entre en vigencia es decir vos puedes haber contratado tu asistencia en un momento y contratar después a anexarle el pack de tecnología o cualquier otro antes de que el voucher entre en vigencia en el caso de estar en argentina este valor se convierte en pesos argentinos al cambio oficial y no tiene impuestos ahora en cuanto al valor de lo que es el plan de cobertura eso es muy variable porque depende de muchos factores como por ejemplo la duración de tu viaje el plan que elijas el destino al que viajes por eso es difícil poder darte un valor lo que sí podemos hacer es invitarte a que utilices el cotizador es gratis y puedes ahí ingresar todos los datos de tu viaje y obtener el valor de lo que saldría tu seguro de viaje te vamos a compartir acá un pequeño tutorial para que veas lo fácil y sencillo que es utilizar este cotizador en la descripción de este vídeo van a tener el link para poder ingresar al cotizador haces clic ahí y te va a redigir automáticamente acá vas a elegir el destino que vos querés visitar en este caso vamos a poner norteamérica porque la idea es ir a eeuu vamos a poner la fecha de inicio de nuestro viaje y la fecha de culminación vamos a poner las edades de los viajeros y ya puedo ingresar directamente al cotizador y acá me va a dar directamente los tres tipos de corel 6 travel y premium cover con cada uno de los precios que vale la cobertura si quieres ver más puedes clickear directamente acá en ver la cobertura y acá te va a mostrar todo lo que está incluido en cada una de ellas como verán es sumamente fácil así que ya pueden ir al cotizador para buscar su mejor seguro para el próximo viaje que están buscando ojalá que toda esta información te haya resultado de muchísima utilidad si todavía te queda alguna duda dejándola en los comentarios que te vamos a responder con toda la información necesaria y no dejes de suscribirte al canal de asis 365 para no perderte de ninguna de toda la información de viajeros gracias y hasta la próxima